No nos olvidemos de que los referentes para todos estos temas es la lucha mundial entre imperios y de cómo China ganó un espacio, una enormidad de espacio, casi que de forma indebida, por las complicidades del Partido Demócrata y de los globalistas que hipotecaron la propia economía norteamericana en tributo de un espacio enorme para el Partido Comunista Chino y para su sistema de adecuación de la economía mundial a los intereses de ese fuerte Estado Chino totalitario que se permitió con una planificación impresionante, eficiente, ¿quién lo va a negar?, de inundar de mercancías chinas y de ofensiva de ese imperio chino en todos los terrenos. Sin poder lograr aún ser la primera potencia mundial, le faltarían 10, 15 años para eso, Estados Unidos con Trump vio el tema y trata de corregir esa irrefrenable vocación de supremacía china y viene entonces una contraofensiva liderada por el propio Trump que determinará si las instituciones norteamericanas y la economía norteamericana como ya empezaba con el gobierno Trump a comportarse con capacidades para mantener a raya la ofensiva del imperio chino mientras la cuestión rusa pasaba a segundo término y Europa pasaba a segundo término. ¿Cómo es lógico? Ya ni Rusia ni Europa se constituyeron en un imperio dominante. Europa porque no puede serlo. Hay un gobierno, hay un conglomerado heterogéneo de semiimperialismos europeos de otras épocas que bajo la égida alemana pretende darle un lugar a Europa en el mundo pero se lo da mediante esa truculencia de una especie de consenso político-diplomático para andar en el mundo buscándole resguardo a los intereses europeos de conjunto y sobre todo los intereses alemanes. El caso de Rusia, ustedes lo han visto, es una diplomacia que es muy sólida porque ha logrado reconstruir la fuerza del imperio ruso pero es un imperio que no es un imperio agresivo que no es ni siquiera tampoco el imperio, la renovación del imperio soviético es un nuevo papel para una especie de zarismo postcomunista que representa el señor Putin y para un papel relativamente modesto de la economía rusa en el concierto mundial porque Rusia, bueno, sí, exporta materias primas exporta su gran potencial de gas licuado a Europa exporta sobre todo minerales minerales y entonces vemos a luz y granos, por supuesto es una economía de exportación de materias primas oro, petróleo, etc y no es, pues, por supuesto una diplomacia que busque una beligerancia cada vez mayor ese no es el caso en China China está agazapada pero está tratando de avanzar ha ido construyendo una poderosa marina la unión soviética vieja que heredó Rusia, imperial tiene una fuerte marina incluso con decenas de submarinos nucleares, etc la marina china es una marina moderna y nueva está lanzando portaaviones lleva varios, pero dista mucho todavía de las decenas que tiene Estados Unidos en pleno funcionamiento en la industria aeroespacial también se conserva una gran presencia rusa que no les permite a nadie sacarlo de esas primeras lugares de la industria aeroespacial y su derivación en la industria militar con los misiles hipersónicos, etc Estados Unidos es la potencia hegemónica en la cuestión aeroespacial pero China también ha hecho de la industria aeroespacial una fuerte un fuerte objetivo de presencia en las distintas áreas en las que lucha China por hacerse primera potencia en la próxima una o dos décadas bien, en esa lucha de imperios amigos todo lo que aquí está ocurriendo en los Estados Unidos tiene que colocarse en función de estos grandes temas de las contradicciones de los antagonismos de la dialéctica de imperios si Estados Unidos deja su lugar a China como primera potencia económica mundial primera potencia comercial no tardaría mucho también en convertirse en primera potencia financiera y en primera potencia militar es difícil imaginar una potencia militar como la de los Estados Unidos pero si la buscan insistentemente y tienen recursos propios para hacerlo por supuesto que Estados Unidos no podrá manejar el planeta como lo hizo en los últimos 30 o 40 años veamos una cifra solamente el presupuesto militar de la Unión Soviética perdón, de Rusia no excede los 60 mil millones de dólares es menor que el presupuesto militar inglés o francés el presupuesto militar ruso es el quinto o sexto del mundo dice amigo el presupuesto militar chino debe ser por lo menos el doble si no el triple o el cuádruple pero no lo dice son cifras secretas lo que pasa es que el imperio americano tiene una fuerza en su presupuesto militar en las asignaciones del orden de los 700 800 mil millones de dólares es decir debe tener 5 o 6 veces más presupuesto que el de China y a pesar de las ineficiencias bueno estamos en una carrera donde China puede en 6, 8, 10 años alcanzarle por deterioro de de la eficiencia americana y el aumento de la capacidad tecnológica de China no sé en qué va a terminar esa esa rivalidad solo pongo de manifiesto para vuestro análisis que esa guerra de imperios que por ahora será pacífica y no hay previsión pese a toda la bulla que se haga sobre las presiones de China para reanexarse Taiwán o la o el control de las zonas marítimas aledañas al mar meridional de China o su intento de tratar de arrinconar la potencia japonesa o las propias Corea este las cumplicidades chinas para sostener gobiernos autocráticos en 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 África y para hacerse de sus materias primas en el vasto continente africano o de su presencia creciente en América hispánica en detrimento de lo que fueron las posiciones de Estados Unidos porque de eso se trata mientras China trata de hacerse de un espacio creciente que será respaldado en el futuro con bases militares la presencia militar de los Estados Unidos siendo impresionante en el dominio de los mares y en la capacidad de respuesta ante una eventual confrontación bélica bueno sigue siendo una especie de potencia domada o de potencia prudente porque hace rato no se anima a intervenciones militares o a tratar de estimular guerra el propio Trump por ejemplo no hizo bandera como fue la administración de Bush del partido republicano y de los propios demócratas de Clinton anterior no hizo gala pues de presencia en conflictos militares que fabricaban prácticamente a nivel del medio oriente a nivel mundial la fuerza del imperio americano bajo Trump fue controlada domiñada autocontrolada para ser visible bueno una gran capacidad de renovación tecnológica una gran iniciativa política que dio resultados también para esa fuerza tranquila del imperio americano chantajear o halagar y les dio muy buenos resultados en el medio oriente con el mayor reconocimiento al estado de Israel por ejemplo entre países árabes con una relativa calma del imperio ruso que comprendió que bueno más le valía no andar atizando ningún conflicto con los Estados Unidos y que respecto a China fue beligerante este imperio norteamericano en la última fase de Trump y los dos últimos años de Trump pero que no fue tampoco una una iniciativa guerrerista ni nada por el estilo la que caracterizó a Trump sino una especie de reafirmación del gran potencial tecnológico económico comercial financiero de los Estados Unidos y llega esta especie de interregno de paréntesis este gobierno de Biden que mucha gente dice que no llega fin de año llegará a lo mejor sí pero aquí hay un entredicho con este presidente aquí hay un entredicho porque está en curso una especie de gran ajuste de cuenta histórico entre las alas del partido republicano donde la iniciativa de Trump es arrolladora un deterioro y una una desconexión interna en el partido demócrata que paraliza su capacidad como gran partido nacional en una ineficiencia visible y marcada de la presidencia de Trump y una especie de beligerancia oculta pero determinante de las fuerzas armadas y del pentágono que va haciendo cosas va haciendo cosas que nadie comenta o que nadie dice o que el propio gobierno Biden no representa porque Biden está como un perro apaleado en una esquina mientras que el pentágono no luce de ninguna manera como como careciendo de iniciativas y de exhibición de su propio potencial no se extrañen de que bajo la administración de Biden el pentágono haga cosas que no se habían previsto desde la gran prensa o desde las cúpulas legislativas o políticas del partido demócrata porque hay un imperio norteamericano que tiene en su pentágono militar en sus fuerzas armadas una base sólida sobre la que se apoya el grueso de sus grandes iniciativas o repliegues estamos en una etapa de repliegue bueno en afganistán sí pero no luce que esté también en repliegue en el medio oriente y en el caribe y en el pacífico allá en los mares de china luce muy activa la navy la fuerza impresionante de la marina norteamericana está ya presente cuidando esos intereses que son los más estratégicos para eeuu usted disculpe amigo que los haya distraído quizás con muchos escenarios simultáneos para ir a lo que es nuestra preocupación modesta como actores políticos de nuestro pobre país marginal de venezuela hoy más que nunca a manos de esta sangigüelas políticas del castrismo que está ahora en jaque en la propia isla madre de todas las penalidades de venezuela porque es desde cuba que se diseñó el gobierno chavista y su perpetuación es desde esa burocracia maldita cubana de donde emergen el grueso de nuestras desgracias por supuesto con la complicidad y las ejecutorias de los monigotes que han servido de actores de esta clase política venezolana ahora en franca descomposición y que se mantuvo en el poder solo gracias a la nada pasiva beligerancia de el factor progre el factor izquierdoso el factor de la socialdemocracia la enormidad de siglas allí de los partidos socialistas que por supuesto además de acción democrática y los residuos de aquel social cristianismo cómplice también con el socialismo ahora florecieron las estas siglas pues de de nuestra mavita en las últimas décadas primera justicia voluntad popular lo que ande armando el caprilito que si o no sigue no sé en primera justicia y sobre todo por estos factores de estos corrupticos de cuarta categoría estos corruptos devaluados de la gestión de fondos del gobierno Guaidó de los de los toda clase de agentes paseadores de esa búsqueda permanente de un acuerdo mundial de unas negociaciones que tendrían en puertas en Noruega o en Dominicana o en o en Suecia o vaya usted a saber dónde pero donde siempre está el papado de Roma donde siempre está este la socialdemocracia europea los cómplices españoles allá donde están viviendo los bolichicos y boliburgueses donde están viviendo los chavistas millonarios y los del country club nuestro que bueno están allí pues pugnando para darse una vida de magnates porque es dinero dinero manchado de la sangre de toda esta represión de 20 años pero que para ellos no significó ningún sacrificio ni ninguna ni ninguna este ni ningún menoscabo para sus capacidades infinitas de hacer fortunas de dólares allá están en madrid y aquí en miami está cada vez una mayoría más reactivada de los bolichicos de los boliburgueses